Bueno, ya estamos de regreso en las noticias a través de MBM Televisión. Gracias por continuar con nosotros. Ahora me encuentro en el foro con el doctor Pausto Díaz Montes. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, Sebel, importaron la oportunidad de entrar en contacto con tu auditorio que sigue día a día las noticias. Pues para nosotros es un gusto recibirlos aquí, sobre todo en esta temporada preelectoral, donde pues bueno, es importantísimo conocer las propuestas que tienen pues los diferentes partidos que aspiran hacia los diferentes órdenes de gobierno. Cuéntenos cómo va hasta el momento su su campaña. Vamos avanzando muy bien, me da mucho gusto que en este contacto nuevamente que tenemos con la ciudadanía, ya lo hicimos hace dos años para pedir por primera vez que nos dieran la oportunidad de ser presidente municipal hoy, que la ley nos permite poder volver a concursar, volver a participar, pues nos sentimos muy contentos de que tengamos una buena recepción con los ciudadanos, estamos recorriendo las distintas calles, las colonias, las secciones, hemos tenido algunas reuniones que nosotros las invitamos, pero hay otras reuniones también que los propios ciudadanos nos invitan para que podamos acudir con ellos y puedan escuchar nuestras propuestas. desafortunadamente todavía por todos los años de rezago que ha tenido Tlacolula, pues todavía hay temas centrales y temas básicos como son agua potable, drenaje, seguridad, es un tema recurrente, especialmente en las zonas más alejadas del centro de la población. Y estamos ahí escuchándolos con el propósito de retomar sus inquietudes y también sus sugerencias, porque creo que es importante que quienes tenemos la responsabilidad de ser autoridades y pretendemos continuar como autoridades, escuchemos a la ciudadanía, escuchemos sus puntos de vista, sus sugerencias, sus opiniones, para que nosotros podamos perfeccionar el trabajo que venimos realizando. Nosotros les hemos dicho a los ciudadanos que queremos continuar en la presidencia municipal, porque ya iniciamos un proceso de transformación, de rescate de Tlacolula de Matamoros. La Ula está a 30 kilómetros de la ciudad de Oaxaca y hay cosas que no tenemos, por ejemplo, no tenemos un verdadero polideportivo donde podamos organizar eventos importantes deportivos de carácter regional, no contamos con un centro de convenciones, por lo menos con un auditorio municipal, donde podamos nosotros organizar reuniones de carácter regional, no tenemos algunas áreas recreativas, culturales, no tenemos un centro histórico. Tlacolula, sus lugares más importantes, obviamente, es el mercado, el atrio del templo de la Asunción, pero no tenemos un espacio donde podamos organizar algunos eventos culturales deportivos. Cuando organizamos reuniones o eventos se hacen en la calle, en la avenida 2 de abril o en la avenida Juárez, ahí tenemos que estar bloqueando la calle para poder hacer los eventos. Creo que ya es tiempo que nosotros le invirtamos recursos, tiempo y que las autoridades hagamos la gestión para que el gobierno estatal y federal nos asigne recursos para poder hacer esas obras de infraestructura que tanta necesidad tenemos nosotros. Y especialmente Tlacolula, que es un centro turístico hoy de paso, queremos que no sea de paso, queremos que sea un centro turístico en donde la gente se pueda quedar no unas horas, sino varios días, y que sea un destino, que muchas personas de distintas partes del mundo digan voy a Tlacolula porque quiero conocer bien su mercado, porque quiero conocer sus zonas arqueológicas, porque quiero saber dónde se originaron los primeros asentamientos humanos de Mesoamérica, porque quiero saber dónde están las cuevas, donde se dice está el origen del maíz, el origen de la calabaza. Entonces yo creo que Tlacolula tiene mucho que ofrecer al mundo, pero necesitamos mejorar las condiciones. Por eso en este año y cinco meses que tuvimos al frente de la administración y ya regresaremos otros seis, pero ahorita que estamos con licencia, pues estoy convocando a mis vecinos, a mis paisanos, para que sumemos esfuerzos, para que nos juntemos y trabajemos todos juntos para que Tlacolula vuelva a recuperar ese prestigio que tuvo en algún momento como centro administrativo, cultural, comercial, político de toda la región. Todavía se conserva gran parte de eso, el mercado municipal es un centro donde llegaban y siguen llegando todavía personas de los distintos alrededores, distintas poblaciones de la sierra norte, de la sierra sur, de otros pueblos de los valles a intercambiar sus productos. Algunos vendiéndolos, usando la medida que es el dinero y ahora en algunos casos en la parte final de nuestro mercado pues sigue todavía existiendo el trueque, todavía cuando ya se quedan con sus últimas mercancías los intercambian con las otras personas. Bueno, eso es importante que lo conozcan, que lo vean, que lo observen los turistas. Pero tenemos que darles las condiciones, que los turistas tengan un transporte adecuado, cómodo, seguro, que tengas vialidades adecuadas, que tengamos los señalamientos en Tlacolula. Todo eso, sobre todo eso estamos trabajando y le estamos ofertando a la población de Tlacolula que nos apoye, que nos ayude para que podamos nosotros seguir trabajando en este tema. Por supuesto. Además de este tema que veo que es bastante importante dentro de su gestión, que es el turismo, ¿qué otro de los ejes cree que también es importante a tratar en este caso, en Tlacolula de Matamoros? Mira, yo he dedicado gran parte de mi vida a la educación. Yo he sido profesor universitario por más de 35 años en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y creo que todos los niños deben tener la oportunidad de recibir la mejor educación posible. Por esa razón, en el año pasado dedicamos una buena cantidad de recursos a mejorar las condiciones de la infraestructura educativa, tanto a nivel de jardín de niños como a nivel de primaria y secundaria. Hoy nos toca seguir trabajando en el terreno del bachirato y también a nivel universitario. Tlacolula es uno de los distritos y uno de los municipios que siendo y tan cerca, estando tan cerca de la ciudad de Oaxaca y teniendo la importancia que tiene, no cuenta con una universidad. Desde que yo estaba en la coordinación de educación media superior y superior del gobierno del estado, atendimos una petición que presentó la autoridad en su momento y hemos ido avanzando para que en el corto plazo ya podamos contar con una universidad en el territorio del municipio de Tlacolula. Ya solo nos falta que el gobernador firme el convenio de coordinación con la Secretaría de Educación Pública, que espero lo haga después de las elecciones y que tengamos también ya el decreto de creación que cree la universidad. De nuestra parte prácticamente estamos ya listos para tener el espacio, 20 hectáreas donde se podrá construir la universidad, 10 de esas hectáreas ya tenemos los títulos debidamente registrados y las otras 10 vamos a adquirirlas en los próximos meses. La universidad en Tlacolula es una realidad, el gobernador del estado lo ha manifestado en varias ocasiones, solo necesitamos ya los últimos pasos para que ya este proyecto se concrete. Perfecto, doctor Fausto, pues bueno, un gusto tenerlo en el foro de MBM el día de hoy, pues esperemos que más adelante nos acompañe para que nos siga contando cómo va la campaña por la presidencia municipal de Tlacolula de Matamoros. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes y poder difundir las actividades y los proyectos que tenemos para Tlacolula. Perfecto, pues bueno, el doctor Fausto Díaz Montes, candidato a presidente municipal de Tlacolula de Matamoros por la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.